Tuve una infancia muy dura No era nada bonito ver como mis padres se iban agravando Que salí de mi ranchito porque el hambre me estaba matando No era todo a mí un niño, la necesidad hizo sus estragos La pobreza es muy dura, me tocó vivirla nadie me ha contado Imagínense la vida de aquellas familias que viven del campo A veces todo está negro cuando en tu panza no tienes un taco Si sé que esto es muy triste pero en realidad yo no lo he inventado Tal vez por eso los golpes me catalogan como un hombre malo Pero no tuve de otra, ya no soporté, no pude aguantarlo Dice lo que estoy haciendo, no es lo correcto pero estoy entrado Señores pido disculpas, en esto que hago yo salgo ganando Nadie como tú me puede hacer tan feliz Contigo tengo todo ya que más puedo pedir Qué bueno fue encontrarte en mi camino Y ahora sin tu amor no me imagino Nadie como tú para mis labios besar Aunque algunas veces no seas fácil de tratar Te quiero con defectos y virtudes Así lo he decidido aunque lo dudes Te quiero así con todo incluido Tus celos, tus genios, tu cuerpo encendido Las drogas que me haces, tus besos fugaces Me encanta la vida contigo Te quiero así por ser como eres Por esa sonrisa tan linda que tienes Hasta tus errores los miro perfecto Porque tu amor no tiene precio Quédate siempre conmigo Te quiero, te admiro como eres con todo incluido Ya le di vueltas a todo y no más no le encuentro Ni el lado ni el modo Pero aquí seguimos queriendo Que jale lo que esté en el lodo Por más que busco no encuentro Y perdón si tal vez te resulto violento Pero está muy claro que ya no sabemos Pa' dónde va esto No nos ponemos de acuerdo Y lo que hay que hacer pues que se vaya haciendo Pero de una vez, de una vez Pa' que le damos vueltas Y este amor ya se acabó Y no nos damos chance De que haya algo mejor Tú y yo ya nos tocamos No más por obligación De una vez Si ya va a reventar la liga Que sea de una vez La neta es que contigo Conocí eso del estrés Los vicios y lo malo Hay que cortarlos De una vez Si ya no tiene caso Ni pa' qué Y perdón que te repita Pero esto hay que cortarlo De una vez Me la paso bien armado En la sierra donde yo ando Con cachucha con botas camuflajeado Y a lo que yo me dedico Pensarán que yo soy malo Más no saben que me gusta La carne de venado Desde que estaba morrillo Me ha gustado mucho el rancho Sus culturas, sus aromas, sus trabajos Y una cosa yo les digo A todos mis adversarios Por las buenas soy un dios Por las malas soy un diablo No me toquen a mi gente Porque se viene el desmadre Una cosa yo les digo No me toquen a mi sangre Me conecto con la gente Y les levanto con madera Me conecto con mis padrinos Que tengo ahí en la sierra Y donde me los encuentre Ahí se arma la tracatera Con un trago de setenta Pero que esté bien helado Así empiezo a celebrar Cuando todo está calmado Y esta noche no se duerme Quedan todos activados Unos vienen y otros van Pero pocos se mantienen Las heridas son muy grandes Muchas veces te detienen Por eso es que vivo al día Esperando lo que viene Imponente su mirada Una hermana pavoneada En la que carga pancada Y pega tiros en cortito Voy derecho y no me quito Junto con todo mi equipo Con un trago de whisky A mi hermano que era el quince Le dedico El desierto es muy caliente Pero nunca me ha quemado Una luna me acompaña Nada más pa' los mandados Los problemas no he tenido Tengo todo controlado Unos caballos de carrera Me han dejado gran dinero En el ancho del azul Se hacen buenos cotorreos Y se digan la cabaña Entre medio de los cerros Quiero quitarme estas ganas Déjame hacer el intento No alargues el cuento Me estás castigando No tienes pa' cuando Me dejes contento Mira que te estoy queriendo Aunque me niegues tus besos Sabes que me gustas mucho Por eso estás disfrutando Que esté batallando Pa' que tú me quieras Y que tú prefieras Andarme toreando Te voy a hacer mil intentos Aunque me niegues tus besos No se me acaban las ganas De estarte abrazando Pero a ti te gusta Que te andes rogando Por Dios que disfruto De andar tras de ti Aunque me niegues tus besos No se me quita el deseo De estar a tu lado Que me gustan mucho Y está comprobado Por eso me tienes rabiando Por ti aunque me niegues tus besos La decisión fue tomada Y don Arturo era de palabra Iba a pelearles Estaba claro A tu destino Barri de Aguato Que se entregara Y se le puso el pecho Y se le puso el pecho A las balas Fueron cayendo Uno por uno Se escucha un grito Que vio en barbas Era Chalito Por la ventana No sé lo que me pasa Al vernos las caras Tú tiende a parar Tu belleza a contemplar Y de repente Mis manos Mis pies Empiezan A temblar Y esta loca sensación Que me llena de pasión Que transporta el corazón A otra dimensión Y tu manera de ser De mirar Y me hace Volar Y que no duermo Por las noches Que manera de vivir Componiéndote canciones Para que puedas oír Lo que hay en mi corazón En mi mente En mi alma Es puro amor Y que me traes Bien clavado Perdido Ilusionado Borracho En la madrugada Cantando en tu ventana Perdón la exageración La molestia Exigencia Pero es Por amor Que les molesta Lo que pienso Lo que hago Y lo que digo Para hablar de mi Les sobran los motivos Que reniegan Que saliva Se cargan conmigo Que les importa Porque se preocupan Tanto de los ciegos Quien le dio derecho De andar criticando Quien les dijo Que su consejo Ando buscando Están más pendientes De mi vida Y nunca se concentran En vivir la suya A su medida El que es envidioso No desea Lo que otros tienen Más bien lo que quieres Verlos en la ruina Lo que les duele Ver Que si la supe hacer Y que los que decían Que yo no la cuajaba Ahora me piden Prestado Y yo les dejo Responder Lo que les duele Más Es mirarme Brillar Para el envidio Se despiertan Muy temprano Pero nunca se levantan Si se tratan En Chambián A mí sus cosas Ni me vienen Ni me van Pero si a ustedes Lo que yo hago Les molesta Vayan afilando Lengua Porque apenas Voy a empezar Sin estudios Sin estudios he logrado Lo que he logrado Porque me he esforzado Junto con mi socio Pancho Todo el equipo Me sentiré siempre bien agradecido Con gratitud Con gratitud Pa' mi hermano Me echó la mano Y me metió Al negocio Y si tenemos valores Porque mi madre Nos ha inculcado Bastantes cualidades Soy el de las estructuras Los dejo en duda Más les dejo una pista Vengo y soy de Guanajuato Y por Ohio Seguramente me verán radicando Soy el menor De los Martínez Y hasta aquí Ya le paramos Para que dar Tanto dato Será tan cool También la perla Los Ángeles Quizás Vegas O unas pizzas En Chicago Con mi gente Disfrutando En la vida me he topado Y han llegado También se han marchado Varia gente que no cuadra No hay más entrada Porque lealtad fue lo que les hizo falta Pero hoy no todo es malo Nada ha cambiado Y yo seguiré avanzando Cuando llego a Guanajuato Es a un descanso Con mi familia Para seguir disfrutando Por ahí jalamos al rancho Aburrido ando Pues vamos a enfiestarnos Que se venga el compa Aldo Con un norteño Tal vez guitarra Subo en la banda tronando Transomín para los fríos Y silachero Y para el terre SRT pa' que arremanque Un vino con una botella Cuarenta y dos de Don Julio Ejo es de las doradas Me da igual el trap que la banda Aquí la música retumba tu rancho DJ viejón Beltrán Un vino con Josué Nadal Solo ne baila Y la música De la música Y ini Déje�